Pero ella me jala La jalo a ella Me agarre, me agarre La luz se esta yendo No se por que se va la luz Se esta quedando cólera Tómate un vaso No tomes, se cata el vaso Disculpa ¿Pero que hago? Yo no he hecho nada Uy, ya fue la luz Mejor No fue con su gente Hermana oye Al fondo Este no fue con su genio Este no fue con su genio Este no fue con su genio Oh yes No Yes Oye ese te gusta Así te gusta Ayuda Auxilio Figura No Ya senti lo que siente en ella Muchacho No me vayas a pensar Ven pa'ca Julio Con mi favorita que quieres A otro Yo a mi me desprecio Por fin Por fin ya tengo mi propia sauna Veo que mi hermana He invertido muy bien todos los euros que he mandado desde Italia Ya saben Así que me encanta, encima lleva nuestro apellido Puma Obviamente Tenía que poner gatitas, algo de nosotros que nos identifica Hermana Ay no vienes Ay hermana Como siempre sandalosa Escuchame mi amor En verdad he visto lo máximo Esto tiene de todo Me imagino que has puesto todo lo que yo te he pedido Por favor tu plata ha sido bien invertida Eso me encanta Tiene billar Sauna Tiene bar Hipódromo Acuario gigante Todo tiene El ultimo piso tiene motocross Uy gimnasio Lo max De verdad regio Ay me encanta Escuchame y donde esta esa Lo único malo es el restaurante El patio comidas Ay que pasa Mi hermana la otra gorda para tragando Oye si y donde esta el agua No se, no se Estaba en el bufete Imagino que le habras arreglado algo no Porque le habrás arreglado mas que la arregles Hola Perfeita Dios mio perfeito Yo soy regia Te dije, te dije o no A nosotros nos han parido Lo que pasa es que mi hermana esta hablando de lo que he invertido Claro, por eso Tu plata esta conmigo Acá esta la abundancia Los frutos Hijita, hijita por favor Por gusto no voy a estar mandando la plata Por gusto yo no voy a estar gastando el tunel Tu sabes ¿Pero? El tunel Claro porque yo trabajo ahi Claro, es minera, minera Hermana y que tal como vamos Estamos regia, no te das cuenta Mira estamos Fabuloso Por favor Un exito, me encanta Un club spa Una cosita Vamos a tener que estar en recepcion Porque van a llegar Ufff Oye Unos chicos que estan de moda Pero escuchame Hoy es mi cumpleaños Y tenemos que celebrarlo ¡Feliz cumpleaños! Hermana Ay perdón Se ve que no hay cariño acá Que se ve como se debe Tu sabes Obvio ya Regio Estamos en la casa por la ventana Exacto Escuchame He escuchado un grupo De los tres chiflados Que estan en el pueblo Los estan chiflados Que estan chiflados Que me encantaria contratarlos Que raro No los conozco Nunca he escuchado de ellos Yo los he visto Desde Italia los he visto yo Claro Bueno estarán por allá Porque ganó Si vas a vender tu robo a su celeste Oye son reconocidos en toda Latinoamerica No me importa Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay Uff Por allá Porque Perú nadie los conoce Escuchame Pero no importa lo que pidan Claro O sea vas a echar a morir Obvio A morir Con la plata baila el mono Por favor Yo se porque me gusta comprar de ropa al burro Ya sabes Escuchame Un ratito Un momento Antes de entrar Tu sabes que tienes que darme mi herencia Claro Mi herencia Tu sabes Por favor ¿Quieres su herencia? Tu sabes que hemos Mira lo que hemos hecho Para que sea posible Todo este negocio Veo que esta muy hermoso Esta muy bello Oye que es esta a ver Ay cuidado Deja mi yuyo Deja mi yuyo Deja mi yuyo Ya ha pasado ahí Yo pensé que se había pegado con mi flor Bueno hermanas Si mas ni menos Esta bien Le voy a dar su herencia Dímelo por favor Escuchame Como tu eres musculosa Tienes asi los brazos de De no se De cargador de papas Ajaj Te voy a dar El gimnasio Uuuu Esta bien Provecho por los chavos Te vas a llevar Esta bien Y para mi ¿Restaurant? ¿Comida? ¿Algo? No El sauna El sauna te voy a poner ¿Para que sauna? Claro Para que te bañes ahí Bajes de peso Para que no te pongas de la carca Mierda eso feo Dios mio Yo quiero la piscina Para sentirme como una sirena Que si no hay una malagua Serás enferma Un chacalote Vamos 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 Oye estamos en Pumbaclub Uff Ya estamos esperando a los clientes Que adentro lo mejor Lo mejor esta Sauna VR Hasta el todo Uy no todo Hay que esperar a los clientes Lo mejor Ay que es lo mas Que tal Como esta Uy no Dejame decirte Dejame decirte Que estas hermosa Que guapa Si quiero pasar por favor Que te con el tiempo Van a llegar a los invitados No pero primero es un producto Muy bien Que si me gusta Que sea responsable Ya Gracias No para que te llame la mujer Que te quiera regalar ropa No Uy ya empezó El primer cliente Uy hoy día Uff Pumbaclub Lo mejor Permiso 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 Que ya llego la diva La reina De este local Hola jefa Buenas tardes Muy bien Dejame decirte que estas bien fea No hermosa hermosa Perdón Tienes que sacarte los lentes Para que me veas así Ahora si Yo creo que soy una mega playboy Por favor mire este cuerpo Es una pelota de días Miren estas andalias Visite con la playa Su protocolo por favor Por favor Por favor Ahora si Que rico Ay gracias Ay voy a pasar permiso Oye Adelante Uy Acá se tiene lo mejor esa Por todos los protocolos Protocolos Todo lo mejora Lo mejor en Pumbaclub Buenas No me permiso Espérate un momentito Como dices Un momentito Travestis no entran acá ¿Cuál travesti causa? ¿Cuál travesti causa? ¿Cuál travesti no entran acá? ¿Me conocen? ¿Me conocen? Por favor Hermana ¿Tú no me conoces no? No ¿Tú no sabes quien soy yo? Hermana Por favor Ay hijita Yo soy la hermana Mira Yo soy la que estuvo en Italia Encima me dicen que te hacen llamar el burrito Mi burrito eres Déjame decirte ¿Ah si? Hermana Ven por favor hermano Tu protocolo Hermana Por favor No sabe quien soy yo ¿Cómo te vas a comprar ropa del puente? Se le manda la platina Ya ya Después me compres la ropa ya Disculpe Ya ahora si sabes quien soy yo Ahora si sabes quien soy yo Ya ubícate para mi Ya pasa A ver Por atrás Listo Gracias Con esa moneda Con esa plata Son dos mil euros Son dos mil euros ¿Qué es lo que voy? ¿Cómo estás ganado? Para mi balón de oxígeno ¿Tú para qué lo vas a gastar? Para comprarme más botellitas Más botellitas Claro Con ese terreno Con ese terreno Claro Está bien Vamos en una por dos De repente se desanima el termal Ahí viene el taxi ¿Cómo será? Vienen de Europa Deben ser mamacitas Ahí viene el taxi Una más otra A este carrito Este carrito ¿Qué es? ¿Cache mismo? ¡Cache amigo! ¡Ah! Este muchacho Este muchacho se le ve pila Es un muchacho joven Un muchacho activo Barrio Escúchame Me han dicho que está Uno de los mejores hoteles acá Que tienen sauda Tienen piscina Pumaclub ¡Pumaclub! ¡Ese mismo! ¡Va papi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No importa! ¿Qué pasa compadre? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alto al crimen! ¡Sube! ¡Sube! ¡Vamos bro! Ahora sí vamos a Pumaclub ¿El mejor? ¿El mejor? ¿El mejor? ¿A dónde? A Pumaclub ¡Jajaja! ¡Sí! ¡Aca es! ¡Aca es! ¡Te estoy diciendo! ¡Aca es! ¡Aca es! ¡Ya! ¿Acá descansa? ¡Bajamos! ¡Este es! ¡Listo! ¡Pumaclub! ¡Ahí está! ¡Sube! ¿Y quién paga? ¡Caúsa! Te diapiamos mano Te diapiamos ¡Ahí está tu número! ¡Ahí está! ¡Jorge el Curioso! ¡Ya está! ¡Escúchame! ¡Aca es compadre! ¡Ca es! ¡Mira su seguridad tiene que estar en sano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solid! ¡En una compadre! ¡Causa! ¡Después hermanos! ¡Pumaclub! ¡Lo mejor! ¡El único! ¡Bienvenido hermanos! ¡Nos han llamado! ¡Nos han dicho que Pumaclub es lo mejor! ¡Lo mejor donde hay de todo! ¡Permiso cosita! ¡Esperate un momento! ¡Pasa tú! ¡Los protocolos! ¡Claro! ¡Muy gordito! ¡Bien cuidado con la piscina que se rebalsa! ¡Ahí está! ¡Hay piscina! ¡Hay piscina! ¡Soli para España! ¡No! ¡No! ¡Adelante! ¡Gracias caballero! ¡Un momentito! ¿Te bañaste? ¡No! ¡Eres cochino! ¡Ay! ¡Ya es hora que le llame! ¡Ay! ¡Estoy emocionada porque por fin lo voy a contestar en persona! ¡Ay! ¡Estúpida! ¡Estúpida! ¡Ay! Te lo juro que me encantan estos tres chicos se les ve demasiado humildes tienen una personalidad muy hermosa ¡Qué raro! ¡Estoy emocionada! Así que lo voy a llamar ya ya o menos ese frejolito a mi me encanta no sé que tendrá pero me encanta o menos el mogoso ¡Uff! Esa pesumita ¡Chica! ¿Quién le van a venir? ¡Los tres sindicados hermanas! ¿El mejor mejor? ¿Le voy a contratar los mejores personajes? ¡No! ¡A mí me encanta! ¡Este está dando la hora! ¡Está en el boom! ¡Sí! ¡Obvio! Todo el mundo lo ve ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Qué horror! Sí hermano ahorita lo voy a contratar ¡Jual a que no me contestes! ¡Ay tal como! ¡Jual a que no me contestes! ¡Ay tal como! ¡Jual a que no me contestes! ¡Jual a que no me contestes! ¡Gracias! ¡Cállate estúpida! ¡Vállame contestar! ¡Qué emoción! ¡Ay! ¡Está de llamar! ¡Hola! ¡Frejolito! ¡Hola! ¡Buena buenas! ¿Con frejolito? Sí aló ¡Hola! ¡No! ¡Me borracho por ello! Ay, frijolito, hola, ¿qué tal? Te saluda mi lechis Hola, hola, ¿por qué tanto grites, muñeca? Ay, déjame decirte, Dede, que me encantas Vengo de recién de Italia, estoy aquí en Perú Y nada, quiero contratarte, de verdad ¿Eres tú, Jorge? No, no, José Carlos, soy yo Escúchame Dime, amiga, que sea, dime Ay, no, quiero contratarte, te quiero contratar a ti Y a los dos chicos más El Jefferson y el Zombie ¿Y allá para dónde, para dónde, amiga, dime? Para acá, a Caraballo En mi, en mi, tengo un club ¿Un club o club? Un club, un sauna, un sauna Un sauna spa, tengo Ya, amiga, normal, nosotros vamos ¿Sí? ¿Y cuándo? Dímelo, al toque Te paso con mi hermana, ella es la que se carga de mí Déjame, estúpida, rápido, rápido Aló, aló Ay, sorry, sorry Aló ¿Aló? ¿Complicó? Hola, ¿cómo estás? Es que lo que pasa es que mi hermana venía recién de Uber Dijimos que los tres se vengan, por favor ¿Sí? Eh, están, por favor, van a estar en premio ¿Sí? ¿Vas a tener de todo? Ya tenemos todo, todo, todo No se preocupen ¿Tienes de todo? Todo, el buffet ya está listo Los panes, uff Ya, lo máximo ¿Sí? Si, normal, nosotros vamos a algún precio, tranquilo No te preocupes, mi hermana se encarga de eso Todo el efectivo sale de ella Más o menos, ¿cuánto nos pueden pagar? No sé Pero, más o menos lo que tú quieras pedir ¿Cuál es su precio? Eh, el precio más o menos es ¿Hay panes? Sí, de todo, claro Para poner el chorizo, nosotros Mirá, acá está el pan, acá está el pan Acá tenemos todo Acá tenemos todo Oye, esa voz me hace conocida Esa voz detrás, la que dijo Acá está el pan, acá está el pan Ya la conoceré, ya Qué bonita voz tiene Espero que sea guapa Sexy soy Te la voy a pasar porque es muy sensual Soy una sexy boom, nada más Pa' ti, frejol Te voy a esperar Esa voz Ya, cuánto me ofrecen, cuánto me ofrecen Bueno, hermana, por favor Mira, la firme yo voy por un tanque de oxígeno Ya, o sea, frejolito, no te preocupes El soli, el soli va por basura Uy, tenemos bastante basura acá para, para él ¿Para Jefferson? El Jefferson, a él no, mejor no digo nada Porque lo van a matar en su casa Ay, estos chicos también graciosos Por eso lo quiero con la data Ya, mi rey es hermoso, no te preocupes Yo pago, pago todo Dame el GPS por ahí, por favor El GPS te lo mando en 5 o 6, bebé Ay, hermana ¡Ya está! ¡Los mío, papá! ¡Los mío! ¡Van a venir! ¡Van a venir los chiflados! ¡Los mío, papá! ¡Los mío, papá! ¡Vamos, arreglaste, arreglaste! ¡Arreglaste, arreglaste! ¡Arreglaste, arreglaste, arreglaste! ¡Apura, puta! Ya, ya, oye, llegamos a casa Por fin de un mil euros Para que, para que esa ven Pero mejor que la ponen ¿A qué me dijeron? Recepción ¡Ah, su casa! ¡Uy! Ya desde que la vida está cagando ¡Amiga! 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 ¡Buenos días, chicos! ¿Cómo están? ¡Pasemos una bolsa para rojarme! ¡Es cruelito esta germón! Amiga, ¿puede pasarle la bolsa a las dueñas, por favor? ¡Por favor! ¡Nosotros somos las dueñas! ¡Yo soy una de las hermanas! ¡Vamos, vamos! ¡Papá! 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 ¡Usted es la que te rajea, seguro! ¡Papá! 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 ¡Yo soy la más regia! ¡Soy un cuero! ¡No te das cuenta! ¡Papá! 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 Me han trabado bien hace dos horas y me han dicho que venga al salón a la spa ¿Papá? ¡A Pumaclub! ¡Pumaclub! ¡Bienvenidos a Pumaclub Spa! Y me llamaron tres hermanas Pipi Chuchulala y me dijo que... ¡Eramos tres! Y me han comprecido mil euros y no puedo cargar mal con mi gente ¡Claro! ¡Por el dinero! ¡El dinero es lo que a nosotros nos sobra más bien! Ya, pero enséñame la misión, perrápido nomás porque... ¡Por favor! ¡Aca está el contrato! ¡Es más voy a llamar a mis hermanas! ¡Para que venga! ¡Chachos! ¡Claro! ¡No importa! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Hércules! ¿Eso miró que ellas son? ¿Ellas son? ¡Son pebatos! ¡No son chamos! ¡No! ¡No! ¡Discúlpeme! ¡Por favor! ¿Puede borrar su perro, por favor? A ver mi tercero madre recién le hago perra de la nariz, pero... ¡Bueno! ¡Se nota! Tengo una nariz despincada ¡Ay! ¡En serio! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Hola! ¡Está de azule! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Puede borrar! ¡Puede borrar su chancho, por favor! ¡Ya! ¡Ya! ¡Eso que se acuerde al tiempo! ¡Ey! ¡Ey! Déjalo que hable. ¡Ey! ¡Goku! ¿Escúchame? ¡¿Escuchelo esto?! ¡Strunkz! ¿Así como que es el famoso chico? 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 ¡Bien! 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 Escuchame Tú la de azul Yo la de medio La de dos Y... Rejón, tú te agarras ya el demonio ¡Bien! 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 ¡Mira! ¡Tiene Yuyo en la sala! ¡Mira! ¡Me siento muy felices! ¡Tenernos a los tres! De verdad mi amor ¡Está que rica! ¿Usted tiene el video de Europa? Sí ¡Hola! ¡Amigo! ¡Amigo! Ya no ha hecho por ser nunca ya todo Señorita, lo que pasa es que no me ha venido porque nos contrataron Claro Nos dijeron que era la chica más bonita y... Con usted y yo la veo la chica Por lo que veo usted sí está bien ¡La segunda piola! ¡Pero yo la soy la madre! ¡Baja la palanca, femana! Pueden guardar su perro Vamos a disfrutar, pero mi hermana ha salido así ¡Pobrecita! Estaba alocado ¡Ah! Ah, no sabía ella Si, si no que no lo diga por favor Usted tiene una carita muy fina ¡Esa tiene cara de bulldoja amiga! ¡Bulldoja amarga! Gracias a mi no Ya, pero escúcheme Este... En este momento queremos empezar a ver las instalaciones Porque me han dicho que Puma Club es lo mejor que hay acá en Carabay Por eso no te preocupes Por eso no te preocupes Tú vas a disfrutar hoy día de un principio al fin ¿Usted qué está encargada? No, yo soy la dueña Claro ¿Te gusta la curva? Yo soy una... ¡Claro! Chicos venga, les voy a mostrar todas las instalaciones que tiene acá mi Puma Club Obvio, me vas a encontrar de todo corazón Ay, me han dicho que este hotel tiene los de todo De todo, bebé Te voy a llevar acá donde está el sauna, la piscina ¿Estamos yendo? Ahí está la piscina Claro, las primeras instalaciones Ahí está el sauna, la cámara a vapor Claro Tenemos los hidromasajes también Todo está acá, bebé A ver, vamos a ver Nosotros también estamos, para que nos explique Claro Solamente él Sígueme, sígueme Ay, está, mira Cuidado, cuidado Ah, no, ya no bajo ya ¿Por qué? Ya no bajo ¿Por qué? Los espero, los espero Solamente Hay agua Cuidado, está calientita Está calientita Ven, Soli Ven, Soli Me voy a bañar, ¿no? A ver está nuestra piscina Ah, la piscina Claro Al frente está nuestro jacuzzi Ah, jacuzzi Sí Yacuzzi Sí Bueno chicos, como lo sigo contando Acá está nuestra piscina En este lado Un Soli, mira Un Soli, mira Para ti, mira Un moño Esos son los adornos Esta es la cámara La cámara seca, joven La cámara seca Claro, esta es la cámara seca Ya, por esta parte chicos, síganme Síganme, por favor A este Ese fue la cámara seca Claro, la cámara seca Y por este lado tenemos nuestra cámara de vapor Cámara de vapor Cámara de vapor Claro, mira cómo está su ladito Claro Cámara de vapor lo máximo O sea, tenemos de todo De todo lo hacemos que entrar acá en Puma Pero lo que más me interesa es tu piscina Porque la veo bien No, 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 no Y nuestra piscina es la más hermosa que tenemos No, no, esta piscina El color Es lo que más me interesa Porque lo veo bien bonito Claro Lo veo extraordinario en su pantalla al frente O sea, como para venir Y pasarla de lo más bonito con la paleta Ay, está chévere, hermano Por fin salgo Estaba acá en la piscina Estaba acá en la piscina Estaba acá en la piscina Está hermoso, sí o no Por algo hemos invertido bien Ah, mira Hasta lobo de mar tiene acá, ¿verdad? Oye, estúpido Yo soy acá en la piscina Yo soy acá en la piscina La piscina No me suelto porque me suelto No me suelto Suelta de pecaza So, baby No, men Bueno, chicos Ahora sí les voy a mostrar Oye, oye Es elegante Está hermoso, ¿va? Está elegante Todo está elegante Claro Todo está elegante Ahora, mira Por la parte de allá Tenemos el gimnasio El gimnasio Claro, acá se le espera Se le espera Claro, también tenemos nuestro billar Joder, billar ¿Billar? Claro Que aire acondicionado por lo que veo Ah, tenemos el billar también Claro, obvio Acá tenemos nuestro A ver A ver A ver A ver A ver Claro Claro Yo pensé que era para Yo pensé que era para No No soy ¿Qué le pasa? Chicos, pero ¿saben qué? Yo pensé que era para comer ¿Sabes qué, chicos? El show quiero que le haga En el cine ¿El show en el cine? Claro, porque también tenemos cine ¿Ah, no? Claro, obvio O sea, ustedes tienen su cine personal Personal Nada, que tienen que salir a buscar cine No, no, no A ver El gimnasio Vamos a ver Sí, eso Está, venga Acá, ven Para que estén fuerte Ay, ay, ay Oye, quiero una chiquita Sí, o sea Oye, yo realmente quiero este Como para aquí ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué es la situación? Bravo No, pero es mentira esto Bravo Pero no, 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 no arranca Mira, no arranca ¿Cómo que no arranca? No, no arranca Está bien Ojo, pero no avanza aún ¿Quieres avanzar? Fácil Mira, acá le saco la cadena A la mierda Mira, corre ahí Ay, qué rico Y sube, mira, sube Hay tres Ah, tiene de todo Está bacana Aquí tenemos ¿Y ese qué es? Este es para hacer Mini gimnasio Este es un común Mini gimnasio Que no se hagan con el pobre A ver Ya, ahora sí Lo que más queremos Para que me hagan el show Yo quiero el show El show de este Ahí en el cine ¿Qué ha pasado? Qué bonito Yo nunca he entendido esto Amigo Diosito Si quieres que te llevas nada Te lo acepto Sí Obvio Está clavado El cine El cine Uy Jefe, déjame el cine a mí Jefe El cine ¿Qué? El cine Quiero crear El show Como saben hacer Obviamente, ¿no? El show El cine ¿Acá hay cine? Claro Bienvenidos Mira el cine El cine privado Frejolito Por tu respeto Este es el cine Acá vamos a gritar Aquí vamos Ay, por fin los tengo Ay, pues ahora sí Lo voy a llamar a mi hermana Ya, para que vengan Y nos hagan el show Ay, se me pasa así Madre mía Hermana ¿Vas a llamar a tus hermanas las curaipos? Hermana ¿Dónde estás? Hermana ¿Dónde estás? Ay, Dios mío Hermana, ¿y ahora? ¿Dónde estás? Estaba en la cámara Sí ¿Y tú usan otra? ¿Estás feo? Ay, me voy a llamar a ti Ay, me voy a llamar a tu Hermana ¡Muy bien! Hay cerrado la cámara Ay, ahora sí, chicos Ay, pero falta motivación ¿Apas que la película es el exorcista? Ay, chicos Falta la motivación Oye, güey, en tu cine Déjame decirte Felicitarte por el hotel Que te maneja Está bonito Ay, ay, ay Miren, tu humodidad Y de verdad Este... Me siento muy bonito, güey ¡No! Si, te salió ¿Sabes lo que? Falta motivación Voy a llevarlo a mi mozo para que nos haga vinito ¡Ah, vinito! ¡No, no! ¡No, no, no! Nosotros hacemos el choc ahí, ¿eh? ¿Qué se sienten ahí? ¡Claro! Ustedes sienten ahí. No se nos vamos a ver. No se nos vamos a ver. Hola, jefa. ¡Pato! ¡Odio! Ya, te puedo retirar. Gracias. Gracias, fue pro. ¡Ah, con vinito! ¡Cosa! ¡Frijolito! 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 Ya, guapo. Vamos a relajarme, pero mi tentación. ¡Vamos a hacer yo! ¡Vamos a durmiendo! Oye, la que sí me da poleres esa cara es muy toco. Parece que me va a morder, hombre. ¡A la de rosa! Sí, sí, la que tiene cola ya. ¡Frijolito! ¡Frijolito! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Viva la foto, mano! ¡Es de calzón de abuela! ¡Escuchame, Cosa! ¡Vamos, otro ratito! ¡Vamos, un ratito! ¡No, me causa! ¡Ay, ya, ya! ¡Qué chulo esto! ¿Cómo te sirves? ¡Qué chévere! ¡No lo abro una otra vez! ¡Yo lo abro, mano! ¡No, porque no van a cobrar! ¡Qué chévere! ¡Como tomamos! ¡Echa, echa, echa! ¿Qué tal? ¡Anda, anda! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Ey, ey! ¡Androide, ven! ¡Estoy conversando! ¡Estoy conversando! ¡Estoy conversando! ¡Ahí! ¡Yo le voy! ¡Tú dime! ¡Ey, ey! ¡Que le pases la voz! ¡Figura! ¡Tú sabes pasar la voz! ¡Pásale la voz a la de rojito, Cosa! ¿A la de rojo le pasó la voz? ¡Qué chévere! ¡Ay! ¡Qué chévere! ¡Ay, qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Ay, me chévere! ¡No, a ver! ¡Así pasa la voz a la de rojo! ¡Musculona! ¡Musculona! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Tomen, asciente! ¡Tomen, asciente! ¡Ya, asciente! ¡Ya, asciente! ¡Oh, se fue la luz! ¡Oh, te agarra de huevo! ¡Frejón! ¿Ontra fue joder? ¡Oye, de tu hermana! ¡Oye! ¡Frejón! ¡Oye! ¡Ni lechis! ¡Ay, amor de mí! ¡Grita, bebé! ¡Grita! ¿Grita por mí, sí o no? ¡Eso me botas encima! ¡Oh, que ya me ha jalado para allá! ¡No, no, no! 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 Hay que trabajar tranquilos ¡Toma, no, no! ¡Tenemos que hacer el show ahorita! ¡Oye, la luz se va a ir! ¡La luz se va a ir! ¡No se va! ¡No se va! ¡Agarra el frejol! ¡FREJOL! ¡Oye, hermana! ¡Oye! ¡Eres estúpida! ¡Hazte de perfecto una ferra! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, causa! ¡No, no, no! ¡Ella me jala! ¡Tú tienes que aprender a ser fuerte, causa! ¿Te gusta que toda la vida te diga nada? Que te gusta la mostaza ¡Pero ella me jala! ¡Ni me jala! ¡La jalo a ella! ¡Agarre, me agarre! ¡La luz se está yendo! ¡No se por qué se va la luz! ¡Ya está quedando cólera, causa! ¡Toma tu vaso! ¡Toma tu vaso! ¡Toma tu vaso! ¡Pero qué hago! ¡Me jala! ¡Yo no he hecho nada! ¡Paquetes, paquetes! ¡Ajá! ¡Fue la luz! ¡No puede con su genio! ¡Hermana, oye! ¡Ajá! 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 ¡Auxilio! ¡Ajá! ¡Figura! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No! ¡Ya sentí lo que siente en ella! ¡Ajá! ¡Muchacho! ¡Corran! ¡No me hagas pensar! ¡No me hagas pensar! ¡Ajá! ¡Ven pa' acá, Julio! ¡Soli! ¡Ah! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Soli! ¡Ven! 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 Quiero llevarte al cuarto Saulo! ¡Ven! 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 ¡Soli! ¡Ven! 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 Mira... Te he traído al mejor cuarto, pero viene con sauna. Mira, mira, pasa. ¡Ay, Dios mío! No, el tubito. ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Uy, no! ¡Legas! Yo voy a bailar. Mira, aquí está el precio. Ah, no, no, no. Eso no. ¿Qué? ¿Por qué? Es jacuzzi. No, escúchame, invéntete. ¿Estás sin agua? ¿Sin agua? Mira, mira, fíjate. Está sin agua. Claro, a ver, sí, dame, diciéndote. Para que joses, pues. Sí. A ver. Ay, por qué. Más guapo. ¡Eso! ¡Tarán! 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 ¡Ah, no! ¿Sí es sin agua? ¡Claro, hermano! ¡Ah! ¡Ahorita lo voy a prender ahorita! ¡No, no, no, no! ¡Hací nomás! ¡Hací nomás! ¡Hací nomás! ¡Hací nomás! ¡No, no! ¡Me lo voy a reproducir! ¡No! ¡No! Deja ahí. Deja ahí. No voy a hacer más. No voy a hacer más. Entonces, ven, no me... No, 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 no. ¿Es un ciervo? No es un ciervo. ¿Es un ciervo? ¿Es un ciervo? ¿Es un ciervo? ¿Ese qué es? ¡Eucalipto! ¿Es eso? ¿Y para qué es esto? Para que tú botes todo el mal humor. Así que te limpies. No, no, no. Deja mi humor ahí nomás. ¿Qué tal? ¡A la mierda, cole! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? Mira, ahora sí, Soli. Soli, quiero hacerte un baile privado. Pero, a ver. A ver. Baila de tubo. A ver. Baila de tubo. Está bien. Ahora, ahora sí quiero que te hagan baile o no? A ver, a ver. Soli. Soli. Mira, Soli. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora, mira. Ahí está. Vamos para arriba. Mira, cojuda. Mira, ¿cómo está? Mi amigo está de mañana. ¿Ah? ¡No! Espérate, mi amigo está aquí. ¡Este es porco! ¿Están llamando Soli? ¿Te llaman? Me llaman, Chacho. No, no tiene nada. Este es bonito del hotel. Bueno, está bonito por todo. ¡Uy, no! ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Esta es para el amor más perdido? Ya sabes. ¿No? Sí, claro. ¿Cómo se hace? Mira, te vas acá y... Te vas acá. ¡Clin, clin, clin! Está riquita. Ay, pero ahorita, Soli. ¿Me vas a dejar así, Soli? ¿Qué tal? Pues, Soli. A la firme, a la firme. ¿Y sabes que yo no soy de esto? El personal. ¡Chao! 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 ¡Dime! Por gusto invertí tanta plata. ¡Solii! 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 ¡Bravo! Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Estamos con Figurita de Soli. Señores, el día de hoy nos encontramos en un video más de acá de mi compadre. Figurita oficial. Y estamos ubicados en un hotel que nos ha atendido. ¡Estrabajo! Estamos ubicados a la altura del kilómetro 20 de Carabaí. Kilómetro 20 de Carabaí, va. A la altura, al cruce de Manuel Prado, Pongo Universitaria, hermano. Así que ya saben, en la situación en los portales vas a encontrar Puma Club Sauna Spa. Donde vas a encontrar lo mejor, chicos, y la mejor atención. La menor atención. La mejor comida. La mejor comida también, pues. La mejor es cámara de seguridad. Cámara de seguridad. Cámara de seguridad. Cámara de seguridad. Y con todas las medidas de bioseguridad. Así que ya saben, chicos, los esperamos y cuídense mucho. ¡Puma Club! ¡Chao! ¡Chao! ¡Puma Club Zuna Spa! Zuna digo, sauna. ¡Ja, ja, 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 ja! Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Jeffercito. Conmigo figurita del Xali. Y Frecolito. Para informar que también Puma Club Mini Marquez vas a encontrar de todos los robos. Vas a encontrar de todos. Vas a encontrar de todos. Vas a encontrar de galletas. Vas a encontrar de galletas. Vas a encontrar de juguetes. Juguetes. Tenemos útiles de limpieza. Tenemos de todo, hermano. Hasta panadería es esto. Así que ya saben, señores. Te sudorante. Recomendado Mini Marquez Puma Club. Así que ya saben, los recomiendan a sus amigos los tres chiflados. ¡Puma Club! Así que se los recomendamos. ¡Puma Club! ¡Puma Club! Ponte bien la mascarilla. ¡Nos vemos! Bye.